Buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Yo soy Campo Manessi del Centro de Protección a la Naturaleza en la campaña Cuál es de Finigas. Y bueno, me toca presentar un poco este tema. Miren, nosotros en abril, en abril, en diciembre del año pasado nos enteramos de que desde la Conavia, o sea, la Convención Nacional de Investigaciones Biotecnológicas, se había aprobado una soja resistente a tres eventos, a tres herbicidas, como es el quiposato, el mocinato de amonio y el 24D. Cuando llegó esta novedad, esta noticia, inmediatamente las organizaciones que estábamos en estas batallas por la vida vimos las necesidades de hacer algo. Y no les cuento por qué. Miren, hoy el sistema agrario capitalista industrial que existe en la Argentina está utilizando aproximadamente 400 millones de litros de herbicidas, de taxidas, en todo el territorio internacional. 400 millones de litros son muchos litros de veneno que ya no están... Pero por el agravante que esos 400 millones de litros están... se utilizan en una zona donde vivimos aproximadamente 15 millones de litros. no es todo el territorio internacional, sino que es la región donde se produce agricultura industrial en Argentina, que serían las provincias de Narnío, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, algo de Chaco, Santiago Lenteno, algo de Tuzmán, y algo de Salta. Bueno, sobre este también son los que están echando 400 millones de litros, de los cuales no sé qué litros pertenecen solamente a Inglosada. Hay que hacer un depósito muy grande para dimensionar lo que significa que todos los años nos estén echando 400 millones de litros de veneno, porque no es un solván. Hace 15 años que tiene que ser así. Y si arriba a esta situación que nosotros hablamos de catástrofe, en la salud y en el ambiente de estas cuestiones, se aprueban nuevos eventos transgénicos, resistentes al 2,4-D, vamos a tomar el peor. Imagínense ustedes que el 2,4-D es una herbicida que forma parte de la fórmula del agente naranja. El agente naranja lo utilizaban las fuerzas americanas, en Irlanda, como todos saben, para los palacos bosques de Tiendana. Ahora lo quieren utilizar acá. Ya lo están utilizando. Pero sería muchísimo peor si arriba tenemos una soja que resiste la utilización del 2,4-D. Eso significa que el día de mañana los vecinos que viven los pueblos ubicados se van a encontrar con la situación de que le están centrando la soja resistente al 2,4-D y le van a echar 2,4-D junto a su casa. Eso es lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Entonces, de la preocupación que surgió inmediatamente, que nos enteramos de esta situación, de esta aprobación que había habido en la Colabia, con otras organizaciones, dijimos esto no puede seguir pasando, no podemos permitir que nuevamente se apruebe un evento transgénico de estas características. Así que bueno, en base a eso, hoy estamos acá, un grupo de organizaciones de la sociedad civil que hemos y estamos actuando desde el Ministerio de Agricultura de la Nación con recursos administrativos por 30 días y después de ir con la justicia para que, de alguna manera, bloquear el lanzamiento comercial de estas sojas. Tiene la aprobación de Colabia, en cada situación concreta, tiene la aprobación de Colabia, que es un paso muy importante para los eventos transgénicos. Pero necesita otras aprobaciones dentro de lo que es la estructura militar, y eso le será. Todavía, que nosotros sepamos, no la tiene. Por eso es el momento de actuar para ver si podemos bloquear la sentida comercial en esta zona. No podemos permitir, de vuelta a vuelta, de decir, de que se libere comercialmente esta zona. Hoy acá, en la mesa, nos acompañan las organizaciones que estamos actuando entre el Ministerio y que serían Níos de Paz del Plata, la Red de Abogados de Pueblos Fumilados, Daniel Mercerías, que es el Pueblos Molotista de Paraná, Fernando Vicente, de Acción por la Pueblos Universidad, Fernando, de la Asociación Campesina del Valle de Cuadrana de San Luis. Y no han podido llegar por distancia, por tiempo, otras dos organizaciones que están en este colectivo que se están conformando, que son la Red de Salud Popular de Ramón Carrillo del Chaco y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Ciudad de Córdoba. Esas dos organizaciones también están presentando los recursos administrativos en el ministerio. O sea, son un grupo de otras organizaciones. En el caso nuestro, en el caso mío, en particular, en el centro de la Ciudad de Trabaneza, represento a la Montera Sectorial para el Descubilados en la provincia de Santa Fe, que además trae el mandato de la CTA de provincia, del Gremio de los Docentes, de la Agricultura Familiar y de otros colectivos que están participando en mi provincia en esta campaña para el Descubilado. lo que pedimos es que se vayan incorporando, hay que hacer presentaciones, hay que actuar ante el ministerio. Si no nos responden en 30 días, como dice la ley, diremos a la justicia, pero lo que tenemos claro es que tenemos que hacer el esfuerzo en este momento para no permitir que se libere comercialmente la soja del DO agrociente resistente a tres eventos, primera vez en el mundo que se va a liberar comercialmente una soja resistente a tres herbicidas, glifosato, glufosinato de armonia y 2,4-D. Realmente un ejemplo que nadie sabe cómo va a impactar en la salud de los vecinos y en el ambiente. Así que bueno, eso es un poco lo que quería transmitirle desde el Centro de la Naturaleza. Me ha tocado coordinar esta mesa, así que bueno, seguirá Daniel Arceñaz y el Poder Económica que también tiene muchas cosas para decirnos. Bueno, buenas tardes. En realidad la razón de esta conferencia de prensa, las razones son varias. Una de ellas es lo que puedo decir, Carlos, la necesidad de transformar estos temas en conversación pública, en conversación política, que la sociedad sepa cosas que ocurren y que conforman nuestra cotidianidad sin que logremos identificarlas y consecuentemente como resultado de una práctica que es realmente dañina y amenazante y con tantos resultados ya la vista en tantos lugares del país de víctimas de estas prácticas seguir sin saber de dónde viene y todavía con el agravante de contar con el aval de ámbitos académicos que siguen dándole licencia a este tipo de cuestiones que venimos a resaltar las letras sobrecargadas de dichas con una intención como para que como decía sea un tema de conversación que pongan atención y tendremos que encontrar la prueba de hacerlo los responsables hacia los cuales dirigimos estos reclamos en cuanto al modelo de producción agrícola y industrial con el paquete tecnológico tímico y que por lo menos comiencen a gestar una preocupación y un estudio acerca de lo que estamos diciendo pareciera que hablásemos a paredes sordas que en medio de un anuncio que es cada semana hay nuevos anuncios de los avances y los estudios que se realizan sobre los efectos de los químicos que se utilizan en este modelo agrícola agrícola sigan anunciando expansión de las proteínas agrícolas ahora en la Corabia aprobando y anunciando posiblemente la aprobación también de esto que presenta la Universidad para hacer maíz y soja transquímica con estos dobles eventos bueno tres eventos de resistencia al grupo sin alto de agonio al grifos exacto y al 24 de agonio pero con un grado y es que es lo que me interesa generar como tambor de resonancia y que logremos hacer esa resonancia está en la capacidad que damos a la inteligencia que tenemos para poder proponerlo a la conversación de la sociedad no hay un solo evento aprobado en el mundo y también en nuestro país que sea legítimo sincero serio y responsable son todos los eventos aprobados en esta era de la tecnología biológica de la biotecnología son eventos aprobados con el acompañamiento de un fraude mafioso realizado sobre los cuerpos científicos que ocultan los resultados de su estudio para poder presentar y ser aprobados las presentaciones primero como resultado de la tecnología aplicada y luego posteriormente comerciales los estudios del doctor Seragín en Francia ponen evidencia que la empresa Gonzalo consigue el avance científico de que sus organismos genéticamente modificados no hacen daño en la ingesta a quienes practica la ingesta de ellos porque en los animales de experimentación hacen registros de las agrobarías que entiende inexistente solamente en los tres primeros meses de la vida de los rastros y se divide vuestra realidad es posible decir eso en los informes de Monsanto porque los daños en tejidos hepáticos pancreáticos advertidos en su población de experimentación comienzan en el cuarto mes y esto que parece tan burdo e imposible de ser pasado por algo es una carta repetida en este vaso de barbaridades que se come el 2-4-D que ahora pretenden hacer esta resistencia o han hecho esta resistencia y pretenden la aprobación para que el grano y la planta no sea sensible a la aplicación de los 4-D y el 2-4-D ha sido presentado por las compañías particularmente de los Orsales como en estudios de experimentación con humanos han puesto como en evidencia la poca absorción del giro humano y consecuentemente de su ingresión binaria es decir que lo que lo absorbe lo excreta por orina tomando nuestra orina en los días en donde ha sido demostrado que la ingresión no se produce o sea los primeros seis días de la incorporación del 2-4-D son días de ingresión pero en el segundo día particularmente no hay ingresión en el 4-D en la persona expuesta y el pico de la ingresión comienza en el cuarto día bueno informe que hacen los científicos sostenidos por los sáenz son muertas tomadas los días de no ingresión unidad si una práctica repetida del pro de científico de la pena echando manos científicos corrompidos que es casi la totalidad de la ciencia del niño entonces venimos a esta conferencia de prensa a poner en crisis esta aceptación académica que se hace de una academia comprada y prostituida por dinero que termina resultando evidentemente en la salud de nuestros niños de nuestros adultos jóvenes de nuestros adultos y también de nuestros niños la enfermedad con la cual nos hemos acostumbrado a convivir cáncer en el informe del ser vamos creando organizaciones de padres que superan el dolor organizando de la mejor manera posible los últimos días de sus niños y celebra poder hacerlo nosotros celebramos que pueda salirse de alguna forma resarcímoso de su dolor por brindar ese momento de menor dolor y de mejor pasar a sus hijos pero reclamamos que pongamos en crisis esta aceptación que hemos hecho como sociedad de enfermedades que tendrían por qué figurar en Estados Unidos y Estados Unidos los niños pueden enfermar de cáncer de leucemia y y estos son los números que venimos diciéndose tanto tiempo y que pareciera no existen tímpanos capaces de aceptar en los lugares en donde habernos seguido de nuestros anuncios ratifican marchas y anuncian con con expidencias los récords de cosechas los récords de exportación y desconociendo además que los países que no han impuesto están en una práctica creciente de desindustrializarse y desenvenenarse y hace dos días anunciaban que Brasil también en los suplementos del agua que Brasil celebraba pasar a ser el principal productor de soja en el mundo ha pasado por arriba de los Estados Unidos lo vamos a pasar también nosotros porque lo que sabe de las epidemias de enfermedades degenerativas neurotóxicas y neurodocrativas y tantas otras y de disrupciones hormonales no quieren más ocuparse con gastos crecientes de esas de sus pacientes y de esas enfermedades hoy ya para terminar el Foro Ecología la Red Nacional de Acción Ecología viene a expresar y a intentar reproducir esta expresión en nuestra sociedad que es necesario cuestionar seriamente y fundamentar cada una de las aprobaciones que se han realizado y que deben seguir realizando estamos cuestionando la ciencia instalada la ciencia instituida con tarjeta de crédito para hacer lo que se les ocurre tenemos que desarrotrar sacarle los antifazes a quienes están trabajando apoyando sus investigaciones con dinero de los interesados y que las investigaciones tengan una determinada expresión vinculada a las corporaciones económicas vinculadas y con las potencias del mundo por eso termino diciendo que la razón de este nuevo evento es que las resistencias que la biología hace a la química artificial son imparables y también si nosotros permitimos serán imparables los nuevos eventos para agregar nuevos venenos a las nuevas resistencias que irán apareciendo hoy cuando están pidiendo la aprobación de estos granos resistentes a los 4B ya saben porque hay estudios que lo demuestran que los que la que hay especies llamadas por ellos valesas que ya resisten a los 4B es decir que están pidiendo una aprobación de algo que va camino al fracaso como resultado final y tendrá que ser repasado por una pretendida aprobación dentro de unos años de un nuevo gran o tranquilo resistente a algunos otros posiblemente sea por lo que charlábamos hoy al Paraguá al Gran Monzón a lo que está haciendo tragos y ha generado esta insuficiencia para la crónica en las poblaciones de San Salvador es de San Salvador y por último saludar porque me lo han pedido de parte del movimiento Todo por Todo de San Salvador que es un movimiento de hace pocas semanas que ha nacido en el corazón de Entre Ríos por producto de ser una población que durante años décadas vivió y convivió con las plantaciones de arroz y con la llegada de la soja que ha hecho una mezcla clínica insostenible que está dando un resultado de enfermedad degenerativa letal en niños y en cobran la ciudad de San Salvador por eso se han quitado este movimiento Todo por Todo que estamos acompañando y así como ha pasado en San Salvador van apareciendo rápidamente en todo el país pueblos localidades que advertidas del daño comienzan a reclamar por eso estamos acá agradecemos la presencia agradecemos a los medios a quienes nos acompañan y a hacer una ampliación de voces que genere como decíamos una que obligue a quienes toman decisiones a que las decisiones incluyan la decisión que también tomamos los que somos víctimas de la aplicación de violencia de la aplicación de la aplicación de la aplicación